Y hablando de transporte, tenemos dos jornadas que van a ser muy singular en cuanto al transporte. Una el 25 de mayo y la otra el 29. Y como es una mezcolanza bárbara, vale la pena repasar quiénes paran, quiénes se adhieren. Bueno, vamos a repasar un poquito para tener en claro. ¿Qué pasa el 25? Bueno, el 25 de mayo la situación es similar a la del 1 de mayo. Ya habían adelantado los gremios que nuclean al transporte que hasta que no se llegue a un acuerdo para dejar de cobrar, para que el gobierno nacional deje de cobrar el impuesto a las ganancias, van a continuar con estas medidas. Entonces, el 25 no va a haber colectivos, no va a haber trenes, no va a haber aviones y no va a haber barcos, no va a haber movilidad. Exactamente. Aseguran que ya ni siquiera les conviene trabajar los feriados, por ejemplo, porque los afecta el impuesto a las ganancias. Bueno, pero después, la semana que viene, mitad de semana, viene otra medida de fuerza que es más complicada todavía. Y acá sí tenemos que empezar a enumerar para ver quiénes se adhieren y quiénes no. El paro del 29 de mayo, esto tiene que ver con las políticas en general del gobierno nacional. Y aquí, bueno, se adhieren los camioneros, con lo cual no va a haber, por ejemplo, recarga de cajeros automáticos, porque lo que sea transporte caudal también se va a ver afectado. Recolección de residuos tampoco va a haber. Recolección de residuos también. Bueno, todo lo que tiene que ver con transporte, ¿no? No, obviamente, no habrá servicios de colectivos urbanos, interurbanos de media y larga distancia, ni de turismo, tampoco habrá vuelos, ni transporte marítimo, al igual que el sábado. Bueno, en relación a la salud, también para los gremios, solo se van a atender, como siempre, las guardias mínimas, y tampoco va a haber bancos. No habrá bancos, y en cuanto a la administración pública, los gremios de ATU y UPSN confirmaron su adhesión, y las dependencias estatales no funcionarán. Por otro lado, en las escuelas públicas y en la mayoría de las escuelas privadas, porque siempre hay algunas que dan clases, tampoco se van a dictar clases. Lo mismo va a suceder en las universidades. Esto, reiteramos, es para el miércoles 29 de mayo.